Doctor Amagüil Mira, esta es una gasolinera. Los coches vienen aquí para llenar sus depósitos. Vamos a ver cómo lo hacen. Necesitan poner una pistola especial en sus depósitos. El combustible entra a través de la manguera y la pistola en el tanque. ¡Oh! Algo está mal. La estación de servicio ya no funciona. ¡Mmm! Y los coches que necesitan combustible siguen llegando. Tenemos que llamar a la Doctor Amagüil. ¡Aquí está! Ella pone aceite en las partes de su robot Handy. Sin aceite, Handy comienza a crujir. ¡Oh! Una llamada de la gasolinera. ¡Doctor Amagüil, por favor, ayúdenos! La estación de servicio no funciona. ¡Estoy en camino! Dice la Doctor Amagüil. Ya arreglaremos a Handy más tarde. La Doctor Amagüil conduce en su cabrio amarillo a la gasolinera. Mira, hay tantos coches esperando su combustible. ¡Guau! ¡Vamos a averiguar qué ha pasado! ¡La Doctor Amagüil necesita inspeccionar todo! ¡Mmm! Tal vez la estación de llenado se rompió. ¿Qué hay adentro? Retiramos el panel exterior. ¡Mmm! ¡Nada está roto! ¡Oh! ¡Pero el combustible no sale! ¡Mmm! ¡Tal vez es el combustible! ¡Tal vez no llegue a la estación desde el embalse subterráneo! ¡Mmm! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Mmm! ¡Aquí bajo el suelo hay enormes tanques con combustible! Abramos la escotilla y veamos lo que hay. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡No hay más combustible! ¡Necesitamos un camión cisterna para llenar tan enorme tanque! ¡Hola, camión cisterna! ¡Por favor, traiga gasolina a la gasolinera! ¡Hola! ¡El camión cisterna ha llegado de inmediato! ¡Ahora podemos llenar el tanque con esta manguera! ¡Se está llenando! ¡Hecho! ¡El camión cisterna puede ir a llenar otras gasolineras ahora! ¡A ver si la estación funciona ahora! ¡Viva! ¡Devolvamos al panel la manguera! ¡La gasolinera funciona de nuevo! ¡Gracias, doctora Mawil! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Gracias!